Buenas noches, queridos amigos. No sé si se escucha suficientemente hasta atrás, ¿sí? ¿No? Sí, perfecto, gracias. Después de mi intervención, quisiera solicitar a ustedes, si les parece bien, que participemos todos en una conversación, en un diálogo con el maestro Camargo. ¿Le parece bien, don Domingo? ¿Sí? Bueno. Bien. Tanto don Domingo Camargo como yo agradecemos en todo lo que vale el honor de su presencia. Muchísimas gracias. Mi querido amigo y maestro, don Domingo Camargo, me ha concedido el honor de presentar ante ustedes la octava edición de, casi estoy segura, su libro Consentido, y que él ha intitulado El Pueblo que se negó a morir. Y este propósito es el que nos reúne esta noche. Y aunque Xochitl Camargo ha informado a ustedes sobre el currículum de don Domingo, su padre, yo no quiero dejar de hacer énfasis en que la vida del maestro Camargo ha transcurrido en el periodismo militante, en el periodismo de combate, y no sólo porque él se haya desempeñado innumerables veces como corresponsal de guerra, sino porque su voz es voz de combate, es voz siempre dispuesta a enfrentar todo aquello que nuble la contemplación de la verdad. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que se trata de una tarea muy difícil, improbable y naturalmente muy riesgosa. Las balas no sólo llegan envueltas en un cartucho, a veces vienen envueltas en sonrisas, en invitaciones, en preguntas. Así pues, el motivo de esta reunión es presentar una obra que procede de una pluma aguerrida, arisca, agresiva, intransigente, porque Domingo Camargo ama la verdad, el honor, la bondad, el valor, palabras que sólo se pueden escribir de una sola manera, y no tienen variantes, ni recovecos, ni peros, ni cambios para Domingo Camargo. Con esta bandera, con esta lanza en su mano, él ha enfrentado su labor periodística, su trabajo como hombre honesto, cuya mejor manera de amar la verdad, es escribiendo limpiamente lo que él observa. Esta es una virtud que importa mucho, que posean los periodistas, especialmente los periodistas, porque en su interés como comunicadores, y como formadores de opinión, son ellos quienes transmiten la verdad del mundo que los rodea. Así pues, con estas importantes acotaciones, inicio mi comentario, y me permito decir a ustedes, que he intitulado estas breves páginas, con un título que ruego tengan muy en cuenta, el pueblo que se negó a morir, o el libro que todos debemos leer. Ahora debo dar a ustedes una explicación al respecto. Se trata de una edición aparentemente pequeña, tiene un formato de 10.5 por 16 centímetros, pero aquí hay 172 páginas, cuya lectura, apenas iniciada, no podemos abandonar, porque en esas 172 páginas, se desarrolla una épica, en la que huyen los símbolos, encubiertos por personajes que todos podemos identificar, que todos conocemos, y que quizá, en algún momento de nuestras vidas, hemos visto frente a nosotros, o nos hubiera gustado mirar frente a frente. Este libro, que es una obra narrativa, es el resultado de una mirada periodística, es decir, solo con los ojos de un periodista, como Domingo Camargo, se puede ver lo que él vio, y cómo lo vio. Pero debo explicar, este libro es una narrativa, porque tiene una historia, una secuencia de hechos, en los que aparecen, en lucha permanente, un grupo de personajes, siempre en conflicto. conflictos que, una vez resueltos, sabemos bien que resurgirán, en otros sitios, en otras familias, en otros grupos, en otras comunidades. ¿Por qué? Porque en estas páginas, vive una épica, una especie de eslabón, de una enorme y larguísima saga, saga subterránea, que ha vivido el hombre, desde que es partícipe, de una comunidad, en la que se enlaza, con sus congéneres. Estamos frente a un grupo humano, en el que ciertamente, algunos fungen como héroes, y otros, son simplemente, miembros del coro. Pero todos, absolutamente todos, son importantes, tal y como sucede, en nuestra sociedad. Porque entre todos, conforman una gran estructura, en la que si uno solo, de sus elementos, falta, toda la estructura, se transforma. Y lo importante, en esta historia, lo que estoy segura, que intentó hacer, Domingo Camargo, es detener el tiempo, pero detenerlo, en el momento, en el que un grave conflicto, amenaza, a una comunidad, y esta, posesa de una conciencia ancestral, sabe que, de la solución, de ese conflicto, dependerá, su propia pervivencia, o su propia muerte. escuchamos la voz del escritor, que nos instala, en el mundo, de los necesitados, no en el mundo urbano, mucho menos, en el de las grandes ciudades. el mundo, el mundo del que nos habla, el autor, es el mundo, de los de abajo, de los que luchan, cotidianamente, con la muerte amenazante, por un par de semillas, por una gota de agua, por un techo, para aprender a leer, y a escribir. En esta crisis, se unen, los dos máximos símbolos, de continuidad, en el hombre, la materia, y el espíritu. En esta saga, la materia, y el espíritu, están representados, por el agua, y por la...